El guiño de Petro Inviscano para el leónido divorcio de Milikon, columna de Irenio Suárez Montoya para Semana. Milikon es una transnacional de telecomunicaciones que se en Luxemburgo, cuyo mayor accionista Javier Niel, dueño de Le Monde e íntimo de Macron, busca el 95% de la propiedad. En el reporte de 2023, el CEO de Milikon resumió su estrategia global, rendir nuestras inversiones africanas y redistribuir ese capital para proteger y ampliar nuestro liderazgo de mercado en América Latina. Presta servicios móviles y de carne en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay y de carne en Costa Rica y es el número uno o dos en telefonía móvil en la mayoría de nuestros mercados latinoamericanos. Guatemala reporta Milikon el 25% en los ingresos en 2023, Colombia el 21, Panamá, Bolivia, Osduras y Paraguay, cada uno entre el 9 y el 11 y otros segmentos reportables en conjunto el 14. Dice que en Colombia los ingresos disminuyeron un 1,6%, que nuestro socio de ACPM aportó 74 millones de dólares a nuestra opinión colombiana, que no pagamos dividendos y pagamos 5 millones por recompra de acciones, que adeuda 713 millones de dólares y que tiene 3,389 trabajadores. Sobre la relación con EPM y su fusión, en 2014 retomó la acción de venta del porcentaje local con vencimiento el 30 de septiembre de 2024, que permitiría a EPM ceder a Milikon su participación por una exigua suma que estima en apenas 330 mil millones de pesos colombianos. Menciona el acuerdo que tiene con Movistar para el legioso conjunto de infraestructuras móviles y activos espectro, que es servicios fijos, digo, el de los principales operadores de cable digital, que con los acuerdos mayoristas con ETV sirven en Bogotá y recapitulan los derechos adquiridos sobre frecuencias del espectro radioeléctrico, como las de 700 MHz a 2040 y de 1900 a 2043 y de 3500 a 2044. Milikon definió la toma de una considerable porción del mercado TIC en Colombia, que le repartiría 36 millones de usuarios registrados y 2 de cada 5 pesos de los ingresos, con lo cual formaría con claro un duopolio sobre el 90% del mercado. Concretarlo implica a Milikon adquirir Colten, la sociedad que opera a Movistar, de propiedad de Telefónica a España, en dos terceras partes, y el Ministerio de Hacienda en la tercera restante. El 31 de julio, las dos multinacionales firmaron un memorando de entendimiento por 400 millones de dólares, y el gobierno, al notificarse, dijo que analiza la propuesta y comunicará su posición una vez que finalice el estudio estratégico y financiero. Y hoy rechazó la privatización como gobierno condescendiente con la multinacional. El ministro TIC, Mauricio Liscano, también ve positivo en la propuesta de compra de Milikon a Telefónica, que es una forma de guardar la cancha, con claro, que tiene una posición dominante. Definida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, de 2022, pero sin que los últimos gobiernos hayan tomado medida regulatoria del mundo. Tampoco hubo cambio. La posición del gobierno es determinante para EPM. No puede evaluarse por la parte de la compra de coltel por Milikon con las acciones de las acciones de EPM en U, autorizada por el Consejo de Medellín, sin debatir que fue la declaración el orden de los factores alternas. En efecto, de hacer la primera, se asestaría un golpe de gracia a EPM, que haría en evidente desventaja. Como agravante los activos de UNETIGO a marzo 31 de 2024 valen 4,81 billones y los pasivos, con bancos, bonos y ofis 4,57 para un patrimonio de escasos 240 mil millones, menos que la última capitalización. Es muy frágil el estado financiero. De la frustración de la telepolia de EPM, no se exime a ningún alcance de Medellín de 2005. Se inició con la escisión que hizo Pajardo ese año y con el ingreso a Orbital en 2006, cuyos planes no se cumplieron ni en el 4%. Esto no aprovechó Aníbal Gaviria para justificar la fusión con Milikon, el mayor dueño extranjero que tras 10 años solo ha buscado maximizar sus objetivos corporativos globales imponiendo sus decisiones, sin repartir dividendos o con pérdidas millonarias. No solo el Ministerio TIC, y el de Hacienda Ovala del Plan de Milikon. Petro, de modo táxito, le dio por hecho el 18 de agosto con una propuesta integral para fortalecer la propiedad pública en las principales infraestructuras de fibra óptica y las juntas populares de internet, ratificada luego por RTBC. Todo se consumará a favor de Nielsen. ¿Es muy amigo de Macron? Las soberanías e intereses nacionales parecen importar poco o nada.